Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy platicaremos un poco acerca de una noticia que salió hace unos días sobre los dispositivos Moto G6 y su actualización a Android 10, así que sin nada más que decir, comencemos. Iniciamos de lleno hablando sobre Motorola, ya que la compañía confirma oficialmente el final del soporte de software para la serie Moto G6. A través de una publicación en la red social Twitter se muestra un hilo donde un usuario hace mención del dispositivo Moto G6, para lo cual Motorola Support responde diciendo que el producto ya no recibirá actualizaciones de seguridad y que lo más probable es que sea la última, refiriéndose a la actualización que el usuario dijo a Motorola. Debajo de este video te dejaré el enlace directo al sitio web de la marca para que veas que la serie Moto G6 ya no recibirá actualizaciones. Como recordaremos, los terminales salieron con los procesadores Snapdragon 450 para el Moto G6, el Snapdragon 430 para el Moto G6 Play y el Snapdragon 630 para el Moto G6 Plus. Se lanzaron con Android 8 Oreo y recibieron Android 9 Pie el año pasado, pero ahora parece que ha sido su última actualización de software. Dentro de todo esto, como sabemos, cada empresa está obligada a garantizar dos grandes actualizaciones y varias actualizaciones menores con parches de seguridad constantes, pero después de dos años dejan de actualizar sus productos. Para aquellos que no recuerdan, los dispositivos de la serie Moto G6 fueron lanzados en 2018 y para mala suerte, Motorola prácticamente ya no proporciona sus dos años de actualizaciones. Como recordaremos, el Moto G5 solo recibió Android 8 y ya no tuvo Android 9. El único que recibió sus dos actualizaciones fue el Moto G4 Plus, con Android 6 de serie que se actualizó hasta Android 8 Oreo. Por lo tanto, solamente nos queda decirle adiós para las futuras actualizaciones en los dispositivos Moto G6, Moto G6 Play y Moto G6 Plus, ya que no recibirán Android 10. Y como están las cosas, es probable que los dispositivos como el Moto G8 Plus o Moto G7 Plus ya no reciban la versión de Android 11, pero estos solo son rumores ya que aún no ha sido confirmado. Si te gustó el video, apóyame dándole manita arriba. Suscríbete al canal para ver más contenido. Al final te dejo los enlaces a dos videos para que los vayas a ver. Yo me despido, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.